Que se siente morir un par de veces Con la cara pegada entre mis flores No quiero saborear, no quiero sentir Palomas, palomas Que se siente morir un par de veces Saboreando las horas del pasado Yo quiero aprender de ti Quiero rellenar mi alma Que se siente soñar con las gaviotas Que se posa en el mar con su mirada Yo quiero lograr contigo Volar y soñar Yo quiero lograr contigo Volar y soñar Que se siente morir un par de veces